Buenos días, Intendente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, escuchábamos recién una parte, un fragmento de la conversación telefónica entre Adrián Castillo y su madre a mediados de mayo. ¿Usted conoce a Adrián Castillo, a Jorge Castillo? No, a Jorge Castillo sí, lo he visto en la televisión millones de veces. A Adrián Castillo nunca lo he conocido. Primero, digo, es larga la explicación de la salada, pero primero quiero decir una cosa claramente. Digo, quien les habla, digo, y la municipalidad no solo ha brindado en lo que tiene que ver el allanamiento, el desalojo de lo que fue la ribera, sino ha sido parte, involucrada, desde el primer día que asumí hasta el día de hoy. Yo celebro que la justicia, tanto el fiscal Escalera como los jueces, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como el gobierno nacional en materia de seguridad, hemos trabajado y hablado telefónicamente en todos estos últimos días y en los anteriores ha trabajado mi secretario de seguridad en la conformación como auxiliar de la justicia, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad de la provincia, para conformar todo este trabajo que tenía que ver en el ordenamiento y en los allanamientos. Que después las investigaciones, que es de la justicia exclusiva, ha encontrado otros delitos penalmente, bienvenido sea. La verdad que para los vecinos de Loma de Zamora, sabemos lo que hicimos desde el primer día que nos tocó asumir Loma de Zamora. Lo que era... Ahora, lo que realmente nosotros... Primero, yo responder cada uno sabe, niego rotundamente la vinculación del intendente y del municipio en materia de algo ilegal. Digo, si hay algo, cuando hablan de tasa, si hay algo que no se puede cobrar es una tasa en una cuestión ilegal. No, nosotros lo tenemos clarísimo, por eso nos sorprendía. Lo que digo es, usted no quiere responder particularmente cada uno de los dichos, lo entiendo. No, no, no es que no quiero responder. Digo, primero que estamos hablando de una persona que habla con otra, dos personas que están presas, que pueden decir que me van a nombrar y seguramente muchísimas horas más. Digo, ¿qué hacen los delincuentes? ¿Cómo ganan el territorio? Digo, nombrando que siempre tienen a alguien arriba que los protege. Ahora, quédense tranquilos. Digo, mirá, yo puedo entender que digan que me nombran. Ahora, que me comprometen, no. Porque yo tengo familia, tengo hijos. Hace siete años que estoy acá en Loma de Zamora peleando contra todo eso. Lo sabe cualquier miembro de la justicia, cualquier funcionario provincial o nacional, cualquiera. Llamá a los vos por teléfono ahora al aire, a Patricia Bullrich, a Bursaco, a Ritondo, al jefe de la policía, al jefe... Todos, desde el primer día, siempre mi obsesión fue regularizar y ordenar esto. Lo importante, y te lo vuelvo a repetir, que aparte del ordenamiento, han encontrado responsables directos de esto. Claro, es que no se puede ordenar algo que es ilegal. Digo, si están utilizando el espacio público, ¿cómo sería ordenar eso? ¿Sacarlo o ponerlo en un lugar legal? A mí me pueden nombrar como si vas a seguir recibiendo audios ilegales. Los mismos puestos ilegales que están afuera son los mismos audios que se escuchan acá. Pero no hay ningún problema. Por mí que pasen los 3.200... A ver, es tu trabajo, vos, y el trabajo de los medios. De difundir el material que reciben. Pero lo que hay que compenetrarse es que cada uno de la gente que hace los trabajos mal, lo paguen con la culpa. ¿Y Zerrolde, usted sabía que era Castillo una de las personas que manejaba los puestos ilegales de la Ribera? No, yo lo que sí sabía es que eran ilegales y nosotros denunciamos esos puestos. La justicia determinó que Castillo, Castillo más otro, descubrió 3 asociaciones ilícitas. Yo soy denunciante, denunciante, parte desde el 28 de octubre del 2010, siempre. En el jugado federal de Quilmes, en el jugado federal de Morón y en los tribunales Loma de Zamora, siempre. En todas las causas yo he sido quien ha comenzado con esto. Digo, no es que nació porque alguien vio, sobrevoló la salada y dijo, uy, hay puestos ilegales. Diciendo, no, no, cuando yo he escuchado a los medios decir todo el tiempo, todo el tiempo, que Zerrolde no veía lo que pasaba en la salada, que Zerrolde no veía, Zerrolde no veía. Zerrolde lo vio, por eso llegamos a esto.